trajimos los frenos del 4 ciclo suzuki lt 160 estaban hechos pedazos pero bueno gracias a dios se pudieron recuperar el trabajo fue el siguiente con la medida de la leva de freno y la medida del perno se manda a rectificar la campana las cintas bueno se arenaron y se cambió el material de fricción esto va pegado y horneado previo arenado bueno son las originales es muy bueno conservar las zapatas estas o medialunas o creo que en algunos países le dicen balatas también o patines también de freno originales porque porque son más duros porque no se rompen por ahí vamos y compramos algunos alternativos muy económicos y por lo general se parten por acá donde hace fuerza de la leva bueno y ahora esto básicamente vamos a lijar un poco acá vamos a lijar un poquito acá a limpiar y el armado sería llevan en este caso están medio jodidos estos retenes pero son para que no le entre tierra agua pero también conserva dentro la mugre eso no estaba muy bueno estoy acá trabaja con la campana o sea que trabajaría acá es una especie de retenes tan muy feo no sé si se lo voy a poner porque esto tiene que girar acá y tan feo 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 como tanto oxidado así que preferible por ahí cuando le entra agua deja de frenar obviamente o frena menos por eso que es mejor el freno a disco que esto y bueno básicamente les muestro el armado los resortes con las puntitas abiertas hacia adentro entonces haciendo así no se salen calzamos una calzamos una en el perno ahí y después hacemos así listo básicamente eso sería el armado hay que ver el eje este que mueva fácil lubricarlo que no esté frenado bueno después iría puesto este con una arandela un buje y una tuerca y una chaveta de seguridad para que no sea floje tenemos todas las piezas acá tenemos sacado muchas vamos a tener que limpiar este sería el buje también hay que lijarlo porque está oxidado esto iría ahí después creo que esa arandela iba a una arandela así no sé dónde están todas bueno también ha cambiado esta iba ahí sí y esta creo que también las tenía puesta no 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 esta no esas son de otro lado bueno esta sería la tuerca de acá también le vamos a pegar una lubricada a la rosca la vamos a limpiar un poco y después van unas chavetas trabando la tuerca esta castillo tuerca torre para que no sea floje claro en este caso tiene rulemanes comunes y un separador al medio o sea que la podemos ajustar fuerte que los rulemanes no se van a frenar en el caso que tenga rulemanes cónicos como las ruedas de auto se regula el tiraje del ruleman con la tuerca en ese caso no hay que apretar el mango porque se engrana los rulemanes acá no va el problema porque es como armar una rueda de moto son dos rulemanes uno de cada lado un separador al medio así que si el separador no está más chico que la medida que tiene que llevar no se apretar no se apretan los rulemanes bueno básicamente eso sería ahora vamos a agarrar terminamos de armar esto limpiamos bien terminamos de armar hacemos lo mismo ya y luego por ahí mostramos un poco lo de atrás es lo mismo pero más grande y nos pudimos sacar la campana así que bueno vamos a ver qué pasa y si le seguimos metiendo mano a este cuatriciclo le puedo poner pausa acá y después seguimos con la de atrás si quieres bueno si quieres ponerle pausa nomás y mandalo ahí dale bueno acá seguimos acá estamos bueno chavetas nuevas reemplazamos las viejas ya las tenemos armadas en focal y bien como se pone una chaveta las cortamos para que no tenga excedente ahí y abajo en teoría y por manual la chaveta se coloca así de esta manera muchos la colocan la pasan por el orificio por el agujero y después la doblan así yo creo que de las dos maneras la tuerca no se va a salir pero dicen los manuales que se coloca de esta manera obviamente que cuando viene en vehículo yo los veo colocados de esta manera y de la otra los puse así para hacerme el cheto nada más porque fue que me preguntó ¿por qué le ponen la chaveta así? porque en realidad por manual se ponen así claro pero también veo que hay fábricas que lo ponen de la otra manera así acá lo tengo que doblar un cachito más después si cortarlo un toque si cortarlo un toque y doblar ahora lo voy a hacer ahora y vamos a mostrar el freno ahí está apretamos de allá abajo esto no se mueve más bueno si bien está medio frenadito ahí está suave y frena y cortito quedó espectacular esto bueno este cuatriciclo lleva un sistema medio raro es freno a tambor por cable lo lleva acá adelante y acá trae un balancín este balancín de acá iría los dos cables uno hacia la izquierda uno hacia la derecha este balancín corrige que los dos cables tiren parejo si una cinta se gasta un poquitito más esto corrige y de acá le podés dar el regule para ir estirando digamos desde la tripa esto ¿se entiende? sí hay otros modelos que sale un cable solo pero un balancín está adelante claro porque bueno tenemos dos ruedas y hay modelos que tienen freno a disco hidráulico que son mejores obviamente los cuatricos de competición vienen todas así listo ya tenemos las dos ruedas los dos frenos armados vamos con las dos ruedas también y los volvemos a estirar al piso cortalo un rato más o menos ganache después de este se viene ya empezamos a trabajar con el del sorteo así que estén atentos bueno seguimos dale un saludo para todos y seguimos nomás exacto ahí tenemos las ruedas armadas ahora vamos a mover de nuevo al atrás acá es un poco más complejo pero básicamente lo mismo hay que armar el freno o sea las dos cintas con el resorte pasar el eje lubricarlo poner a punto la leva de acuerdo a la varilla y bueno después arrimar la campana y poner unos tuercones grandes que tiene así y ya estaría el sistema de freno regulado poner los cables regulados y chao mucho más que eso no tiene de sencillo pero la realidad es que para sacar la campana de freno hay que sacar el palier o sea la masa para que salga con el palier la rueda y la masa en este caso no pudimos porque está soldado que calor que hace che abrí ahí que ahora se puede y nos espera ya algo que después vamos a mostrar ah la jepe anda mostrale la jepe mostrale así como avance y cortamos el video hay que mostrar ahí como se arma si si no se van a quedar perdidos no el sorteito lo croncho roque problemita de pérdida de aceite en los cardan de la 4x4 y caja y hay que ver un poco de eso mirá ahí encontré un papelito no enfoque la marca pero por la duda bueno el trabajo este de reencintar reencintado arenado reencintado horneado y rectificado de las campanas delanteras a la medida toda la medida salió 5.400 pesos argentinos con un dólar de 200 200 aproximadamente un dólar blue bueno más o menos para que tengan una idea salió eso así que bueno acá atrás que tengo que hacer básicamente lo mismo la otra vez emparejamos un poco esta que estaba toda rellenada con una chapa disoldada y vamos a poner un poco de aceite porque después en esto la grasa se frena y se frena y se traba se ensucia se hace tierra digamos claro esto en algunos modelos acá lleva un o-ring lleva un o-ring está bien lubricado lleva un o-ring para que no entre el agua pero bueno ya perdió todo este 4 y con los años que tiene esta es la palanca la liga de freno estos son los resortes originales también son Suzuki se ven que espesor que lindo espesor que le dieron esperemos que entre en esta porque tomamos la medida como pudimos acá con el calibre y la realidad es que no se pudo rectificar esperemos que ande bien si no vamos a tener que dejar un poquitito acá un poco la campana y toda esa historia para que el rollo la pusiste ah si tenés razón no te digo quería ver si estabas atento ah está me iba a dar cuenta igual cuando no se hace no como que no me iba a cerrar algo hay algo que no va acá ahí si que no iba a entrar si no capaz que la voy a entrar le meto prepotencia y la voy a entrar uno nunca sabe bueno y en este caso en este caso va a estar más complicado porque para pasarla acá tengo que sacar un resorte ah está muy atento o cortamos todavía es muy la hora cortamos el palier claro no después soldamos no se llama este va a ser difícil ves porque ponerlo el resorte acá va a ser jodido a ver que hace esto acá esto es ¿qué? igual la forma de ponerlo o sea voy a poder poner así o al revés me refiero ¿cómo así o al revés? son simétricas en el eje en este modelo son simétricos no quiere decir que no haya ninguna moto que esto no lo traiga simétrico claro que puede ser que tenga una sola posición claro pero o sea la mayoría de las que yo conozco son todas simétricas las zapatas moto o auto digo hay vehículos que sí que no son que no son simétricos pero lo importante como dijiste poner el resorte para el lado de adentro sería claro porque vos lo abrís para afuera escucha en los colectivos en los colectivos cuando le hacíamos freno los patines los cambiábamos ahí y van remachados en vez de ir pegados así como estos los altos también van pegados y horneados claro todos remachados claro en los colectivos van remachados con una máquina que esto o la otra bueno ¿qué pasa? cuando pedíamos la cinta en el pañol digamos donde nos daban uy puse uno y se me sale el lavado che cuando pedíamos la cinta que teníamos que decirle el diámetro obviamente de la campana ¿no? o sea no rectificaban campana cambiaban cinta nada más claro o sea lo correcto es rectificar la campana claro pero no cambiábamos cinta y las revolvas que se hacían en la campana a los cortafiorrazos así nos pedían que trabajemos está mal pero bueno yo no era el jefe ni el dueño este y cuando pedíamos la cinta además del diámetro de la campana venían para cinta simétrica o no o sea pata le decían pareja o despareja porque también venían dos cintas por zapata por patín dos cintas dos placas ¿no? curvas y venía una que era más corta y otra más larga o tenía dos iguales o tenía una más corta y una más larga mira pero eso porque asentaba en dos lugares diferentes la masa tiene dos lugares diferentes asentada o qué no, no son así en dos tramos porque es muy grande ¿viste? no es una cinta entera y va remachada y tiene al medio una unión claro quedan separadas pero esas venían le decían las parejas y las desparejas porque las parejas eran totalmente simétricas y las desparejas no una era más corta que la otra no en el caso de la zapata sino en el caso de la cinta del material estoy hablando claro sí, sí en este caso es todo simétrico entiendo vamos a ver si funciona esto me parece igual que a medio lijo acá no, está bien queda así que acá lo tenemos que calzar ahí y ahora lo tenemos que subir a otro lado ahí estamos pingui tal si vino acá pingui ahí está ahora sí ahora sí y bueno esto lo tenemos que regular llega un resorte para ayudarlo a volver que no lo vamos a calzar esta no sé de dónde la sacamos pero ya veremos en la rueda delantera parece que era ah eran suplementos feos de la rueda delantera pero quedó facherito así esta es la de un eje del palier trasero que íbamos acá y no pudimos estas son las viejas esta era un refuerzo que tenía acá sí vamos a ver si podemos evitar de ponerlo lo dejamos armado original que viene así acá una arandelita igual para que no se pase el resorte para atrás porque por ahí se abre y se pasa y estos son los que agarraban la tapa de la campana bueno a ver que onda si entra esto si va a entrar muy justo pero va a entrar vamos a hacerlo funcionar un cachito primero a ver si está hablando que está diciendo si dijiste que a ver si está hablando no si está blando que no esté duro frenado ni nada y que accione ¿ve? se ve se ve como acciona si está bien esto ahora vamos a ver si calzamos esta campana acá que bueno no está rectificada posiblemente tengamos unos problemitas para que entre porque seguramente también tiene rebar la voy a tener que lijar che un poco porque está muy fea no sé si se ve está oscuro acá tendría que poner el fla pero no sé cómo se pone el fla el fla el flano el flash el flash que es la bueno lo voy a alejar un poco y listo bueno básicamente ponemos eso después unos tuercones que están acá adentro esos tuercones todo esto que está acá estos tuercones ajustamos bien todo y esto una es contra tuerca si una es tuerca y otra es contra tuerca pero hay que ajustar bien todo vamos a sacarla así la pulo ajustamos bien todo y listo y listo regulamos acá después mostraremos en otro video ya funcionando el freno regulado todo y vamos a ver si lo podemos poner en marcha cortamos vieja cortamos cortamos bueno un saludo para todos estos homeros garage no se olviden de suscribirse darle like activar la campanita compartir con otras redes sociales no con sus redes sociales con todas sus redes sociales o en las redes sociales ah claro o en las redes sociales y con sus amigos y con sus amigos vamos ahí está andame a trabajar se me lengua a trabajar qué pasó anda mostrale el 4 y un cacho y cerrá con eso lo mostré lo mostré pasadita dije el sorteo ah no me dijiste nada no 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 bueno gente nos vemos y y ¡Yazoo!